nos vamos a Quito a la Rol 2 porque en Tebeo Ecuador nos gusta decirles que queremos contar la realidad justa y parte de eso es siempre ponerle cara, nombre y apellido a las personas que están sufriendo. Por ejemplo, uno de los temas que más nos preocupan hoy en día en el país que es la inseguridad. Jacqueline, que es una comerciante de la zona, le contó a Bernie, con quien estaremos de vivo dentro de poquito, que después de haber batallado en contra de lo que es la inseguridad, genera que no solamente es la posible pérdida de todo lo que ella tiene en su comercio, sino también la enorme pérdida de clientes que tiene durante meses de haber batallado en contra de eso, ha decidido simplemente cerrar las puertas de su local y decirle adiós a un sueño que ha venido construyendo toda la vida y que le ha dado de comer a su familia. Bernie estuvo con ella en la Rol 2 y nos cuenta su historia. Estamos en el barrio La Rol 2, al norte de Quito y nos encontramos precisamente en la calle N85 donde se concentran aproximadamente mil locales comerciales que hoy más que nunca temen por su seguridad. De todos los locales que les mencioné, todos hemos sido víctimas de robo, una, dos, tres, hasta cinco veces. Nosotros abríamos todos los días, ahora solo abro el día viernes y un rato el día sábado, pero ya no se puede abrir porque es que es increíble, es increíble, no se puede vivir así con esta delincuencia tan tremenda que hay. Este local ya está cinco años, nos hemos mantenido, pero últimamente ha venido a decaer, se ha venido mucho, mucha delincuencia, ya la gente tiene mucho miedo, hay que cerrar temprano, la gente ya me imagino que ya no quiere salir mucho a la calle a comer, a estar mucho en la calle. ¿Cuántos almuerzos vendían antes y cuántos venden ahora? No, almuerzos se vendían unos 20, 25, pero de a poco a poco ha venido a decaer. ¿Y ahora? Y ahora sí, ya no, poco, hay días que ya se vende uno, tres, cinco. Ya es la inseguridad es tremenda, nosotros hemos optado por alzar el negocio y para que no nos roben nosotros las pocas cosas que tenemos, hemos hecho una camita provisional. ¿Cuánto tiempo llevan ya durmiendo en el local? Ya tenemos algunos meses, bueno, los fines de semana siempre hemos dormido por el peligro que hay mucha más gente, sale a la calle, pero ya tenemos ya unos tres meses durmiendo aquí, fijo, fijo, todos los días, todos los días, tenemos que madrugar, ir a dejar a los niños en el colegio y venir, pero es fijo. ¿Qué siente usted ahora que me dice que está prácticamente en sus últimos tres días de trabajo de un negocio que lleva cinco a flote? Estoy pensando seriamente en ya cerrar el negocio. Es imposible, no puede mantenerlo. No, no, imposible, hasta estoy endeudada por mantenerme. Yo sí siento mucha pena, mucho dolor, mucha impotencia, porque esto era lo que me daba, lo que yo hacía, y me da mucha pena salir y, pero tampoco no puedo, no puedo, porque esto es lo que me ayudaba para mis hijos, para ayudarles en el colegio, para tantas cosas que uno necesita. Y me duele mucho tener que dejar. El miedo, el miedo que mi esposo me dice, no, tú estás sola y ahorita no tengo quien me acompañe, ni puedo pagar a una persona que me acompañe, pero aunque sea que yo esté con una persona en la seguridad, ¿qué podemos hacer? Terrible, Bernie, ya en el 2021 se hablaba, ¿no?, en la zona de que los robos a locales eran frecuentes, hasta tres, cuatro veces le robaban a un mismo comerciante y se pedía hacer algo al respecto, la situación viene empeorando, hace poco vimos un video viralizarse en las redes sociales, donde un delincuente realmente sin temor a nada se mostraba, mostraba su cara a la cámara con un arma y, bueno, en ese contexto es que Jacqueline ha decidido irse realmente con mucho dolor, como ella lo dice. Pues sí, esa es la decisión que esta familia ha tomado, porque simplemente no pueden vivir con este miedo, con esta incertidumbre y de alguna manera ya sin poder pagar la renta, porque las ventas justamente han bajado por la sensación de inseguridad en el sector y antes que vendían 25 almuerzos, ahora venden tres. Es insostenible, da miedo, así que están pensando ya ahorita, sacando las últimas cosas. Mira, Marty, este era su local, en el informe se veía cómo tenían acá las mesas de comida y pues ahora ya sacando las últimas cosas es justamente cómo ya se acaba, se acaba justamente lo que tú decías, un sueño o un trabajo que a pulso lo han hecho durante cinco años. Prácticamente, miren ustedes, ya un local vacío y ahora yo quiero hacerles la gran pregunta, ¿qué van a hacer? Porque uno, realmente ahora ellos que han decidido se quedan en cero, se quedan en cero, tienen dos hijos y yo creo que todos podríamos justamente preguntarnos por ellos, ¿cómo vamos a hacer? Así que venga mi doña Jaqueline a preguntarles, ¿qué están pensando? Bueno, lo que no hemos pensado con mi esposo, nos estamos poniendo de acuerdo a ver cómo podemos migrar a cualquier lado, a buscar mejor vida y huir de la inseguridad que estamos aquí expuestos a la delincuencia, que ya no se puede ni en las calles, ni en los buses, ni en las casas, en ningún lado no se puede estar, tenemos mucho miedo. En mi caso yo tengo miedo que a mis hijos cuando van al colegio o a la escuela les pase algo, es que no podemos estarnos cuidando a ellos en la escuela, tenemos que enviarlos porque tenemos que trabajar y ahora que nos quedamos sin el local, hasta pronto no podemos irnos a otro lado a trabajar, porque igual en cualquier lado están en seguridad. Perfecto, Marti, la voy a conectar a doña Jaqueline para que pueda también escucharte tus preguntas. Doña Jaqueline, ¿me escucha? Sí, la escucho. La saluda Martina. Primero agradecerle mucho a usted por su valentía, agradecerla por su valentía y por querer contarnos su historia. Sé que es muy doloroso y revivir ese dolor es tremendo, pero realmente creo que es la única forma y la mejor forma en la que puede la gente generar conciencia de cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y preguntarle a usted, doña Jaqueline, ¿usted se imaginó cerrar este local del que vivió cinco años alguna vez? ¿Se lo imaginó hace dos, tres años cuando la inseguridad empezó a golpear duro? No, no, nunca me imaginé. Yo pensé que esto era lo que yo iba a tener por mucho tiempo, criar a mis hijos, sacarlos adelante. Y como toda persona tiene la ilusión de prosperar, de llegar a hacer algo, pero no, nunca me lo imaginé poder llegar a terminar así, porque sí tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¿Qué le dio a usted la fuerza para cerrar y para querer contarlo también? Ya, me dio la fuerza porque, como todo negocio, yo sé que muchos negocios que están aquí estarán diciendo, no, por qué se va. Yo sé que muchos negocios se resisten a cerrar, muchas personas se resisten a dejar sus negocios, a lo que les da el sustento diario, la comida, lo que ellos están pensando. Pero a mí me dio la fuerza de que, por cuidar mi vida, la de mis hijos, y que ya no se puede, no se puede más. Esto es insostenible. Mucho, mucho está la delincuencia ahí. Y claro, yo cuento esta historia para que muchas personas no estén pensando en exponerse por algo, por poco, a veces por poco, porque no es que tampoco se estamos dejando. Como nos decían Marti, Jacqueline y su esposo también nos decían, nosotros nos vamos porque preferimos la vida. Y realmente eso es lo duro, pensar que en estos momentos ya uno, ellos están pensando en que es o su negocio o su vida. Y yo quiero ahora conversar un rato con el esposo de doña Jacqueline, que usted me decía que migrar es la alternativa porque realmente en ningún lugar usted se sentiría seguro de volver a empezar de cero aquí en el Ecuador. Lo que pasa es que hemos sido atercados con amenazas, intentos de robo más de seis veces. Entonces nosotros ya no tenemos seguridad aquí en el Ecuador. El Ecuador ya se ha hecho tierra de nadie. Por eso le pedimos, ya no podemos confiar en la policía porque la policía viene después de media hora ya cuando todo ha sucedido. Ojalá el gobierno oiga estas palabras que mande al ejército a hacer controles. Ya es imposible vivir en Arroldof. Bueno, sí, eso justamente Marti es la situación que viven algunos comerciantes y les ha tocado tomar estas alternativas. Ojalá para un comienzo mejor. Nosotros debemos estar haciendo seguimiento de su situación y nada, así con mucha pena nos despedimos y regresamos de estudio. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a doña Jackie y a su familia. Gracias por querer compartir un momento de dolor porque es un momento de dolor con nosotros. Acaban de cerrar el local que durante cinco años los hizo soñar y que les dio la oportunidad también de educar a sus hijas. Como decimos en este programa, nos gusta contar la realidad justa y la parte de la realidad justa es todo esto también. Gracias a ustedes del otro lado de la pantalla porque sé que en momentos tan difíciles como estos cuesta cada vez más digerir este tipo de situaciones, pero es importante conocerlas y saberlas porque como decía al principio de este espacio, lo que no se conoce simplemente no se cambia.